Cosas que me envían las marcas por ser creadora de contenido parte 3 Voy a estar regalando en el próximo sorteo de interacciones algunos de los productos que les voy a mostrar en este video Así que síganlo viendo para saber que tienen que hacer si quieren más oportunidades de ganar Vamos a comenzar por esta bolsita que me envía Lily Pink Es una bolsita con sus nuevos lanzamientos de cuidado facial Entonces lo primero que sale aquí adentro es un desmaquillador facial Un jaboncito limpiador facial Una crema hidratante facial Un splash rosa paraíso Un tónico facial Un contorno de ojos Un suerito facial Un agüito micelar Una mascarilla para labios Y una cremita corporal Voy a continuar con esta bolsita de Dove Que son unos desodorantes que me enviaron para una campaña Entonces es el desodorante de la línea tono uniforme que es anti manchas Y me lo envían en spray, en rolón y en barra Y como regalito me envían unos accesorios Vienen siendo estas pulseritas Continúo con esta cajita de paladio donde me envían sus nuevos rubores que son como rubores labiales Entonces son seis tonos diferentes de rubores que también se utilizan en los labios y vienen con estas dos tarjetitas Continuamos con esta cajita de Aboia Que es una marca de productos capilares colombiana Entonces acá me viene el cepillito de bambú para el cabello Una mascarilla capilar de marula y miel Y un óleo para el cabello Dice que es una mezcla de cinco aceites Y vean que presentación tan linda Por este lado me enviaron de la marca Kiss unos accesorios divinos Vean, así es como viene su tarjetita, su papelito rosado Y en diferentes bolsitas vienen varios aretes Estos son los primeros como dorados con cobre Luego están estos dorados con plateado y negro También dorado con negro Estas son rosaditas de material natural Estas son con dorado, verde y morado Y estas son dorado con azul zaralsate Quienes más siguen de hace más tiempo entienden Vamos a continuar con esta cajita Ya que no adivinan que viene aquí adentro Unas extensiones de cabello Ok, creo que intentaron enviármelas De el color más similar a mi cabello Porque vean Es súper súper parecido el color de mi pelo Con el de las extensiones Cuéntenme si quieren un videito Probando estas extensiones Para que veamos que tal nos quedan Lo único que veo es que no están demasiado largas Están súper cortitas Vean, este es el largo de las extensiones Pero en la página tienen diferentes largos Si ustedes las quieren ver Ok, ahora por este lado Tenemos una cajita de Medipiel Y acá en la parte de adentro Me viene este sobrecito Con la imagen del nuevo producto Que están vendiendo Que vendría siendo este Y es un serum de la marca Institut Esterm Para prevenir los signos de la edad Y ahí mismo me viene también esta muestrica De otro serum de ácido hialurónico También una muestrita de esta crema Y una toallita para la piel Ahora vámonos con Mau Esta es una marca de skin care colombiana La dueña se llama Aleja Estrada Es amiga mía Y es también creadora de contenido Entonces con su marca Acaban de lanzar como producto nuevo El protector solar Que es este Lo estuvieron lanzando en Expo Belleza Vean qué precioso ese empaque Además dentro de la misma línea También está el tónico facial Limpiador facial Super girly Y su serum de vitamina C Que creo que es el best seller de esta marca Bueno, por este lado Me enviaron este trípode Es como un trípode Al mismo tiempo que es Selfie Stick Entonces aquí trae el manual de instrucciones Vean qué bello Se le abren así las patitas Entonces ya tú lo pones Lo más abajo o arriba que quieras El trípode lo puedes subir Todo lo que tú quieras Podemos poner así alto O aquí bajito Y en esta parte de acá Ubicaríamos el celular De esta palanquita de acá Se puede girar Aquí trae este controlcito Para hacer fotos por Bluetooth Entonces tú simplemente conectas El celular al Bluetooth Hundes el botoncito Y a distancia te puedes hacer fotos Continúo por este lado Y aquí vienen unas mascarillas faciales Que son especiales para utilizar Antes del maquillaje Y son tres mascarillas diferentes Esta es humectante, hidratante y calmante Entonces vean Vienen como en su cajita Me encanta la presentación También demasiado linda De aquí la abrimos Y en la tapita viene con la pinza Para que saquemos cada una de las mascarillas Aquí levantamos como este plástico Y ahí están abajo Entonces con esta pinza Para no ir a contaminar el producto Sacamos la mascarilla Y nos la ponemos antes de maquillarnos Y pues vienen de tres tipos diferentes Así que probaré Y les diré que tal Cuéntenme si queremos video Por este lado Me viene como un kimono Es una batita Vamos a ver Si es más de kimono Si es más de batita Pero quiero que vean Esta presentación Tan linda Viene con su lazito Su sticker Para abrirlo Y no se rompió nada del papel Está en la parte de adentro Nos viene el kimono Está precioso Siento que es como perfecto Para levantarse el domingo A recibir el domicilio Y el estampado Y la tela Me parece que están mega elegantes Estas dos cajas de acá Les juro que no tengo Ni idea que son Yo aquí como que en medio Lo intenté abrir Y no supe que era Entonces dije Vamos a descubrirlo juntos En el video Entonces lo primero que sale Es este sobre Y dice fabric Pero el sobre está vacío Y luego nos viene también Como una prenda Envuelta en este papel Así que bueno Vamos a abrirla Y nos sale como Un suetercito blanco ¿Qué es esto? Como un camibuso Blanquito crema Luego tenemos Esta otra También con un sobre Vacío Y más ropa Lo primero es Esta blusita Luego tenemos Este blazer Es un blazer blanquito Por aquí sale Un chaleco ¡Qué lindo! Véanlo por detrás ¡Precioso! Por aquí nos sale Del mismo material Del blazer Un pantalón Me encanta la tela Está divina Y por último Una blusita Como crema Con florecitas Chicas y ya Para finalizar Tenemos Una almohada Ahí está el revés Una almohada Esto también Apenas Lo voy a abrir Vean esto Como viene De envuelto Allá dentro Se supone Que acá Viene una almohada Doblada Ok Oigan chicas ¡Qué espectáculo De almohada! No sé si ahí Se alcance Como a percibir La textura Está Mega cómoda Y se puede enrollar Súper fácil Para llevarla De viaje Este me lo envían De la marca Ego Home Es memory foam Y tiene adaptación De cuello Y cabeza Y bueno Lo único que tienes que hacer Si quieres más posibilidades De ganar En el sorteo De interacciones Es dejarme En los comentarios Cuál fue tu producto favorito Gracias por ver el video